¿Qué es el sistema eléctrico? ¿Qué es el sistema eléctrico? Entonces, jamás va a haber un gran apagón. Sería una irresponsabilidad de mi parte expresar aquí de que va a haber un apagón. No, no, no. Eso no está planteado. Técnicamente no va a ocurrir. Ajá. Pregunta por aquí Pedro Javier. ¿Cómo van a egresar nuevos ingenieros para el sector eléctrico nacional si las universidades están quebradas y sin profesores? Yo he visto el gran esfuerzo que hacen las universidades venezolanas en mantener sus puertas abiertas. Nosotros nos hemos reunido en muchísimas oportunidades con decanos y directores de escuelas de energía eléctrica y mecánica. Y sí, allí continúa la vida muy difícil en nuestras universidades, pero sí están jóvenes estudiando en esta carrera. Luis Rondón, ¿cuál es el verdadero problema en Maracaibo con la electricidad, específicamente Maracaibo? Déficit de generación termoeléctrica. Allí hay instalados 1.300 megavatios en Termozulia y escasamente tendremos disponibles 80 o 100 megavatios. En Ramón Laguna hay 650 megavatios, no tenemos disponibilidad termoeléctrica. Ni en Rafael Ordaneta hay 230 megavatios instalados y hay 50 o 60 megavatios. Déficit de generación termoeléctrica. Ramón Ramos es líder. ¿Cuántos megavatios se tienen instalados en el país y de cuántos solo se disponen? Tenemos instalados en el país aproximadamente 34.000 megavatios entre hidroeléctrico y termoeléctrico y disponemos escasamente de 11.000 megavatios. Aquí dice Alexis Petit. Buenas tardes, es increíble el desastre, lo que pasa en Termozulia, plantas nuevas y no funciona. Es correcto. Y la falta de combustible, además del problema de mantenimiento, de la desprofesionalización del sector, de la corrupción en el sector, los combustibles que PDVSA debió haber fabricado, combustibles como diésel, gas o full oil y ninguno de los tres lo está fabricando PDVSA en los actuales momentos. Eventuales corporales. La gran mayoría de las subestaciones están abandonadas, llenas de maleza. Los operadores sin implementos de higiene y seguridad. El sabotaje viene del alto gobierno, incluyendo a Arroba L. Motat, que es el ministro, acusa a este tuitero. Pero el futuro de la generación de energía hidroeléctrica está en peligro con la destrucción de la cuenca del río Caroní por la minería criminal avalada con el proyecto del arco minero, dice Pedro Javier. ¿Estás de acuerdo con eso? Mire, sobre las potencialidades del río Caroní, solo se ha desarrollado el bajo Caroní. Nosotros abandonamos la política de mantenimiento de nuestras cuencas. No sé qué está ocurriendo, ciencia cierta, con el arco minero en las cuencas del Caroní. Pero mire, nosotros queremos mucho a nuestro querido Orinoco, pero hay que tenerle más cariño al Caroní. Debemos atenderlo seriamente porque hay un potencial hidroeléctrico de aproximadamente 10.000 megavatios que debió haberse construido en estos últimos 20 años y no se construyeron. Indra González, buenas tardes. Los linieros de CorpoELEC son el corazón de CorpoELEC y arriesgan día a día para mantener el sistema. Los linieros, ¿ah? Claro. Esos son los que hacen un mantenimiento de la línea de transmisión, pica y poda, y no se hace. Yo me quedo corto cuando expreso que nuestros técnicos de CorpoELEC son unos verdaderos héroes. Son los que financian al gobierno nacional con su esfuerzo, con su trabajo, con sus herramientas y con sus vehículos. Y el gobierno les ofrece escasamente 70 millones de bolívares de un bono y dos sueldos mínimos como un sueldo para retener a estos trabajadores. ¿Cómo vamos a recuperar a estos trabajadores que se fueron del país? ¿Cómo vamos a recuperar a estos ingenieros que se fueron del país? ¿Con dos dólares mensuales? Cuando ya les pagan 800, 1000 y 1500 dólares. O sea, esos son los niveles de sueldo que estamos pagando. Luis Méndez pregunta, ¿qué pasó con el motor eléctrico creado por el gobierno en sus últimas medidas ante esta crisis? De todos los motores que planificó el gobierno, jamás se habló del motor eléctrico. Parece mentira, un motor sin electricidad. Bueno, Santiago de Corazón dice, el primer acto de corrupción es estar en un cargo para el cual no estás preparado. Eso es correcto. Es que digan la verdad. Eso es correcto. Ajá. Aquí dice, el doctor Alejandro Galway pregunta, ¿qué aporte podrían realizar al sistema eléctrico suliano, las barcazas de electrificación obtenidas durante el mandato del gobernador Eras Cárdenas, que no se sabe su existencia? Yo vi la denuncia que hizo un diputado del Estado Zulia, el diputado Ángel Caridad, donde enseñó la barcaza, estaban enfrente de San Timoteo, las ubicó, las vio, se sacó el video y hoy esas barcazas no están allí. Nadie sabe a dónde fue parar esa barcaza. ¿Desaparecieron? Bueno, Moisés dice, por aquí en Caucagua, sector Marecule, más de 200 mil familias en esta vía, sufren hasta seis cortes de dos horas y nadie dice nada, se queman electrodomésticos. Ese es el otro tema. El Estado, yo no sé qué pasa en otros países, pero por ejemplo, si una persona tiene electrodomésticos y aún teniendo los protectores estos, resultan dañados estos artefactos. El Estado venezolano, según la ley orgánica del sector eléctrico, la vigente, está obligado a resarcir a esos ciudadanos de esos electrodomésticos. El ciudadano va con su factura, se me quemó este equipo y Corpo Elec, o el Estado, tiene la obligación de pagarle a ese venezolano por ese electrodoméstico y no lo hace. Claro, imagínate también cómo se puede contabilizar eso y con qué dinero, ¿no? ¿De qué partida sería el día de eso? Lo que pasa es que ya no hay dinero, tenemos un problema de financiamiento. Se requiere aproximadamente unos 40 o 50 mil millones de dólares para recuperar nuestro sistema eléctrico. ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién lo pone? ¿Quién paga? Todo no puede ser un aumento de la tarifa. También entendemos que la tarifa está muy baja. O sea, en el recibo de Cerdeco, en este caso, el que me suministra el recibo en mi casa, hay una tarifa muy alta en acero urbano y muy baja en electricidad. O sea, eso hay que sincerarlo. ¿A qué niveles? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Cómo participa el sector privado? Por eso es importante la... ¿No eres partidario de la privatización del sector eléctrico? No, yo soy partidario de la participación del sector privado en el sector eléctrico. Que es distinto. Que es distinto. O sea, ¿cómo participa el sector privado? Por una concesión, por la venta de un sector, en la reparación, en la planificación, en la gestión de mantenimiento. O sea, hay diversas maneras. En las APP hay muchísimas maneras de participar. Y en la ley, que está aprobada en primera discusión de la Asamblea Nacional, está contemplada la participación del sector privado en el sector eléctrico. Y también está vinculado lo de las más comunidades de alcalde y el subsidio a los venezolanos más humildes. El viajero dice por aquí, Playmire, en Plantacentro, Puerto Cabello, hubo un mantenimiento a la unidad 1, que duró 8 años y nunca arrancó, pero sí la pagaron 9 veces. Bueno, Plantacentro es la central termoeléctrica más grande de América Latina. Allá hay instaladas 5 centrales. La última es una china de 660 megavatios y solo aporta 170 megavatios. Las otras 4 centrales están totalmente apagadas. ¿Qué pasó con la Uribante Caparo? ¿Cómo está? En Uribante Caparo tenemos, ahí está la Vueltosa. Allí, le han cambiado el nombre varias veces, se llama Fabricio G. Ahora, allá hay 3 centrales, 3 turbinas. Una está dañada, una está en funcionamiento. La tercera turbina, no sabemos el destino de esa tercera turbina. Parece que estaba sujeta la contratación, la compra o el pago de esa turbina a unas obras civiles que debieron haberse hechas y nunca se hicieron. Bueno, a mí se me ocurre, chicos, que así como se ha creado una comisión de la verdad para temas de presos políticos, etcétera, violencia, todo eso, una comisión de la verdad, bueno, con todos los cuestionamientos que uno puede tener, cómo se integró, debería crearse una comisión de la verdad del sector eléctrico, entonces, donde estén gente del gobierno, de los técnicos, del colegio de ingenieros, etcétera. Es que aquí vamos a tener que llegar a un momento a dilucidar todas esas cosas, porque no puede ser que se hayan gastado tanto dinero en el sector eléctrico y tengamos los problemas que hoy tenemos. Pero sobre todo para hablar de las soluciones. Ahora, soluciones, sí tenemos soluciones en la crisis del sistema eléctrico. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar un poco de eso. Ya regresamos con Winston Cava, electricidad a la una, nuestra etiqueta para el día de hoy.